Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Alumnos y alumnas de la UNAM en Esleón entregaron un pliego petitorio a las autoridades escolares con fecha límite de respuesta para el día de mañana. La primera petición es despedir a los dos profesores acusados de acoso por alumnas de la carrera de odontología. El documento fue leído y entregado a la directora general, Laura Costa Torres, en donde piden también se reconozca la deficiencia del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Solicitan también un área jurídica especializada en atención de género. Los y las alumnas informaron que el día de mañana se hará un paro de actividades, cerrando las clínicas de odontología, mientras que las clínicas de fisioterapia y optometría harán una junta para ver si también se unen al cierre. Una usuaria de Facebook denunció a través de la red social el acoso callejero que sufrió por parte de un hombre a bordo de un automóvil mientras caminaba por las calles de Guanajuato capital. La joven enfrentó al presunto acosador mientras este trataba de ocultar su rostro del video. La joven comparte su amarga experiencia y hace un llamado a otras mujeres a tomar precauciones con el sujeto en cuestión y ante este tipo de situaciones. En León, un menor de seis años fue encontrado muerto a golpes al interior de la casa de sus padres en la colonia Candelaria. El trágico deceso fue reportado a las dos de la tarde al interior de una casa ubicada en la calle Mazatlán y la esquina del boulevard Hilario Medina. Paramédicos de bomberos confirmaron después de atender el reporte que el fallecido era un menor de edad que había perdido la vida aparentemente a golpes. En estos momentos se realizan aún las indagatorias por parte de los elementos de la Fiscalía General del Estado. Checa todos los detalles en nuestro portal y mantente pendiente también de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.